Pequeña Brun, las lágrimas no se ven bien en ti. Oh, Pequeña Brun, supongo que me estás hablando a mí, ¿cierto, Buda? Así es. ¿Quieres o no? No, gracias. Dime algo, ¿por qué estás llorando? Lloro, lágrimas de luto por todos aquellos que están a punto de desaparecer. Eso no importa. ¿Hay algo de lo que quieras hablar conmigo, Buda? Sí. El pequeño Zeus me dijo que lucha en la sexta ronda, pero... Voy a pelear del lado de los humanos. Sí, eso me parece muy bien. ¡Esa fue una reacción plana! Pequeña Brun, ¿todo esto es parte del plan que tienes en mente? No sé de qué estás hablando. Hablo de que fuiste a verme para aprender cómo hacer. Llamaba a Dana aún antes de que ocurriera esa junta en la que decidieron hacer el Ragnarok. Te has estado preparando para esto por mucho tiempo, ¿no? He pensado en eso. ¿Planeabas que yo peleara contra los dioses todo el tiempo? ¿Eh? Claro que no. Jamás consideraría tan... Espantosa idea. Pero, sin embargo... No hay nadie más en Valhalla que odie a los dioses tanto como yo. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Me encanta ver esos ojos llenos de sufrimiento! Es como si el fin justificara los medios. Bueno, la verdad es que eso no importa. ¡Ah! Y repito. La verdad no importa. Pero debes saber algo. Nadie se saldrá con la suya. ¡Gracias!